María Sonia Laura González Martínez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Laura G., se ha convertido en una de las presentadoras más carismáticas, atractivas y talentosas de la televisión. Sin embargo, la carrera de la conductora también ha pasado por momentos difíciles. Uno de ellos fue el problema que tuvo con Marta Guzmán y por el cual fue despedida de Televisa. Recientemente, Laura G. explicó lo que sucedió y sus palabras generaron revuelo entre sus seguidores de redes sociales. En una entrevista mostrada en Venga la Alegría Laura G. explicó lo que sucedió al momento de que, según unas versiones, golpeó a Marta Guzmán. Cuando yo entré al noticiero, no era la persona favorita. Ese puesto lo tuvieron grandes amigas de ella como Juana Vega Diestro, Alma Saint-Marine. Entonces les quitaron ese lugar para que entráramos nosotros. Asimismo, Laura G. detalló que por ese motivo nunca se llevó bien con Marta Guzmán. Yo me la pasaba en redacción y ellos estaban en el foro y de la nada pasó esto. El conflicto surgió cuando se dijo que Laura G. había golpeado a Marta Guzmán en la cabeza, el cual, de acuerdo con la presentadora, fue accidental, pues sucedió cuando la abrazó, para felicitarla por su cumpleaños. En el material audiovisual se puede ver, que Laura G. corre hacia Marta Guzmán, la abraza por la espalda, y cuando se va le pega en la nuca, inmediatamente, Guzmán se queja. Tres semanas después me dicen que hay una demanda en recursos humanos. Entonces empezó un ataque de dimes y diretes de los medios hasta que decidieron que teníamos que salir. Laura G. aseguró que, tras el problema, envió una carta de disculpas, pero nunca tuvo respuesta alguna. La presentadora contó que un día se encontró con Marta Guzmán en un restaurante y que las amigas de ella comenzaron a atacarla. Nada me debe, nada le debo y estoy en paz. Lo que sucedió en ese momento sigo sin entenderlo. Laura G. manifestó que ha cerrado ese capítulo en su vida, por lo que ahora solo mira hacia adelante. ¿Qué opinas sobre Laura G.?